Comida para un gato que produce cálculos. ¿Cómo manejarle eso? Pregunta Ricardo Castillo. A ver, aquí hay varias cosas. Produce cálculos. Si produce cálculos, te digo, en general, ¿qué tenemos aquí? ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero, pues como estamos alimentando de una forma tan antinatural, o sea, dando una dieta, unas bolas secas que tienen 10% de agua, cuando lo normal. Los mamíferos comemos alimentos con 80-90% de agua. 80-90%. Las bolas tienen 10%, estás tomando un 10% de agua. La gente me dice, la gente, cuando su perro empieza a comer natural, me dicen, es que mi perro ya casi no toma agua. Digo, no, ya toma lo normal. Lo de antes era lo anormal. Porque, imagínate, tú métete 20 galletas, ¿qué es lo primero que haces? Vas corriendo por agua. ¿Por qué? Porque para remojar, hablando. Ablandar. Esas galletas, ¿qué tienes que hacer? Sacar saliva de las glándulas salivales. ¿Y de dónde sale esa saliva? De tu cuerpo. Es agua. Entonces, es lo primero que hacen los perros. Entonces, me dicen, ya toma muy poca agua. No, ya toma lo normal. Me dice, su orina. Dice, ¿está orinando más? No, ya está orinando lo normal. Lo que pasa, ya está tomando un 80% de agua sin él quererlo, a través del alimento. Y me dicen, su orina es mucho más clara, menos concentrada. Claro, porque tú ponte a tomar mucho más agua, verás cómo tu orina ya no es tan concentrada. Ah, lo de los cálculos. Entonces, el gato tiene algo que se llama FUS o SUF, síndrome urológico felino, o FLUT, ¿no? Que, Feline lower urinary tractitis. Enfermedad o enfermedad del tracto urinario bajo del felino, que son los cálculos. ¿Por qué? Porque el gato después no toma mucha agua. Y si le damos croquetas, es clásico que el gato después, digo, se le hace un tapón ahí y está, pero que trina y se te puede morir ahí. ¿Por qué? Porque la vejiga la tiene así, pero no puede expulsar. Y entonces ahí tienes que actuar de, es una emergencia eso. Tienes que o hacer rápido algo, digo, de cistocentesis, que es eso, que lo apuestas y te digo, jeringa y sacas, yo he hecho eso, digo, jeringa y sacas, sacas, palpas perfectamente la vejiga. Tengo que, que tú te digo, pones el panza arriba y palpas ahí una vejiga que está así, pues que tengo que, el gato está que revienta. Y es un gran alivio que tengo que, limpias la, bueno, tú no vas a hacer eso, ¿no? Lo hacemos los médicos. Y entonces metes la jeringa y pinchas con la aguja y jeringa y sacas, sacas y ya alivia la presión. Y enseguida que lo debes de hacer, pues, analgésicos, un tranquilizante, lo tranquilizas al gato, queda, y metes una sonda y destapas. Y ese gato requiere, si le das dieta natural, un gato con dieta natural, tiene muchísimas nuevas probabilidades de desarrollar estas enfermedades del tracto urinario y felino. El cálculo, depende del tipo de cálculo, es el tipo de dieta que das. Los más comunes, digo, son los de oxalato y los de estruvita. Entonces, te recomiendo el libro ahí de cálculos, tome lo mismo, la dieta es la misma para un gato que para un perro.